Hola precios amigos, estamos ante una especie vegetal que en la mayoría de las veces consideramos como una maleza y la eliminamos generalmente en el campo. Sin embargo, existen informaciones muy positivas con respecto a la utilización de este pasto. Es un pasto, es una gramínea, el eucine indica, es un pie de gallina, también se le llama comúnmente. Y como dije, generalmente se la elimina porque es una maleza, sin embargo, sus poderes medicinales son fabulosos. Así es que recomendamos el consumo de esta planta, de este pasto, de esta gramínea, para diferentes tipos de patologías que se presentan. Vamos a acompañar a través de un escrito, las patologías que combate esta planta. Muchas gracias.